Hola, mi nombre es Danilo Bocham y vengo a hablarles sobre la psoriasis. Esta es una condición que yo conocía ya que mi papá la padece, luego me la diagnostican y yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Visitar a un dermatólogo, tomar mis medicamentos, tener una buena nutrición y sobre todo, no tenerle miedo. Esto no es una enfermedad infecciosa ni contagiosa. Así que visita sinmiedoalasoriasis.com